saludos enfermos el día de hoy vamos a visitar esta tienda de halloween spirit vamos a ver si encontramos algunos animatrónicos y a ver los coleccionables que tienen de halloween bienvenidos enfermos está zen y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Vamos a ver qué es esto. La cabeza de Jason. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escenta dólares mamá! y aquí está el chupi pero este chupi no me gusta mucho a ver el precio del chupi vení, vamos a ver el precio del chupi, a ver que precio dice 100 dólares pero este chupi no me gusta el exorcista mira vamos a ver cuánto cuesta esta la del exorcista 280, padre de la gloria esta del exorcista esta calidad pero y voltea la cara al 360 pero esta caro, esta caro caro y y ah 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 para el precio de estas calaveras 20 dólares el esto por aquí la vida más calaveras y seguíamos el caso prende a ver este que prende está sonido sonido Gracias por ver el video. 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 Gracias.